Largaron, largaron y rápidamente asume el comando del lote Retando lo que aplicaron en la segunda colocación lo viene haciendo Agustina, más atrás por dentro viene quedando Buena final de Acarela, cuarta colocación por fuera Espuma, y ahora si los compañeros transitan ya La mitad del primer codo, si maldante el puesto de la guardia En la primera colocación, Andrés Agarri y Larri Conducía Trotando lo que aplicaron en la segunda colocación Dorar Agustina, en la tercera por dentro viene quedando Elías Silvas Conducía Trotando lo que aplicaron en la segunda colocación Espuma, los compañeros transitan ya La mitad de la recta principal Por el centro de la cancha la venación de Picarón Más abierta Agustina Más abierta Espuma, los compañeros de Grup Andel El primero de cuarto para tomar contacto con el codo de ratón Picarón siempre, Picarón En la segunda colocación Agustina En la tercera por dentro Tiene quedando Dona Silvas Más abierta Espuma, se mueve la carrera recta del frente Picarón siempre, Picarón En la segunda colocación que va a la casa de Pintero Ignacio Luma con Guarra Agustina, en la tercera más abierta Corre, Solar Tribu, Puma Más abierta Y los competidores transitan ya Los últimos metros de la recta para tomar contacto Con el último codo Picarón de la larga de la misma En la segunda abierta Más atropellado lo ven haciendo Agustina, en la tercera larga carga Con Juan de la Regina Con Juan de la Regina lo ven haciendo Espuma, Más abierta Dona Silvas La caída de competidores transitan El primero de cuarto para tomar contacto Con el tiro de derecho Picarón siempre, Picarón En la segunda abierta Más atropellado lo ven haciendo Agustina, Más atropellado lo ven haciendo Espuma, por dentro de la carrera Espuma, por dentro de la carrera Último cien metros de carrera Picarón siempre, Picarón En la segunda, Agustina Más atropellado lo ven haciendo Más atropellado lo ven haciendo 50 metros y nueve Con Juan de la Regina Soltan de los Picarón Agustina Espuma Va a haber disfrutado en el disco En instantes marcadores Oficiales